El IDEX comienza la semana con una caída del 0,66% pero consigue mantener los 8.800 puntos. En concreto se sitúa en los 8.818 puntos. El resto de plazas europeas han cotizado en sintonía con el selectivo español, todas en rojo con las mayores caídas para el parque londinense que se ha caído más de un 0,9%. Europa está pendiente de la votación de mañana en el parlamento británico en el que se votará sí o no al acuerdo que alcanzó Theresa May con Bruselas sobre el Brexit. Todo parece indicar que finalmente se votará no y veremos cómo reaccionan los inversores. Pero Europa también está muy preocupada por los datos macroeconómicos en el país asiático. Hoy se ha conocido que las importaciones en China han caído un 7,7% frente al 5% que esperaban los inversores. Además las exportaciones han caído un 4,4% cuando los analistas esperaban que subiesen un 3%. De vuelta al IBEX 35, Amadeus ha sido la compañía más castigada después de que Berenberg haya recortado el precio objetivo de las acciones de la compañía hasta 80€ desde los 90€ anteriores. Repsol también ha recibido un recorte de valoración por parte de HSBC desde 19€ hasta los 17,7€. Ya en otros mercados, en el barril de crudo brem, el de referencia en Europa, cae un 0,7% y pone en peligro los 60$ por barril. Por último, en el mercado de divisas el euro se cambia por un dólar con 14 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com